El uso de las mascarillas continúa siendo un objeto de debate. Por el momento, se había recomendado el uso solo a las personas que estaban enfermas o a las personas que cuidaban de ellas. Sin embargo, ahora se sabe que las personas asintomáticas o antes de presentar síntomas también pueden transmitir el virus, lo cual complica la situación. Es posible que ante la duda, el principio de precaución acaba imponiéndose y que se recomiende el uso general de mascarillas, por lo menos en espacios públicos cerrados.